Hombre armado en Missouri asesina a siete de sus vecinos y luego se suicida. Un hombre en Missouri terminó con su propia vida después de generar el caos en un vecindario golpeando puerta a puerta para asesinar a cuatro familiares y tres vecinos la noche del jueves. Joseph Aldrich, de 36 años, empezó el ataque después de que supuestamente su vecino, Terrell Schieber, de 68 años, le negó una solicitud de trabajo. Poco después de recibir la negativa, Aldrich supuestamente se presentó en la casa de Schieber con una pistola calibre .45, lo mató e hirió gravemente a su esposa Marta, de 67 años. Aldrich también cobró la vida de su hijo Schieber Carey, de 46 años, y su cuñada Valiera, de 44 años antes de huir. La policía de Missouri identificó a las otras cuatro víctimas como Gerald D. Aldrich, de 52 años, su esposa Julie Andrew Aldrich, de 47, Harold Whitney Aldrich, de 50, y su esposa Janelle Alisa Aldrich, de 48 años. Alice, la madre de Aldrich, fue encontrada muerta en la casa que compartía con su hijo. Una autopsia realizada el sábado encontró que murió de causas naturales. El cuerpo de Aldrich fue encontrado en su auto en el condado de Shannon, a unos 25 kilómetros de distancia.